A la edad de 87 años, falleció Juan Francisco Váez Ávalo, quien tenía ya tiempo enfermo y estaba al cuidado de su hija, la periodista y excandidata regidora Patricia Váez. Los restos de Juan Francisco fueron velados en la funeraria Jorén y sepultados en el cementerio del Fundo. Pasa su alma.